Pampita reveló las trabas por las no estaría como jurado del Bailando. El Bailando está a nada de su estreno en una nueva casa, es por eso que está acelerando con la contratación de sus figuras. Si bien los nombres están sobre la mesa, las firmas aún no se estampan. Ante esta situación, Pampita reveló los impedimentos que por ahora la alejan de su rol como jurado. La conductora del Hotel de los Famosos está plagada de trabajo, por lo que tendría que revisar su agenda para ver si tiene disponibilidad. Si bien remarcó que las ganas están, hay ciertos elementos que tienen que pulir con la producción del reality de baile. Lo primero que hizo fue opinar sobre la posible inclusión de los participantes de Gran Hermano al ciclo de América, a los de Gran Hermano los queremos ver bailando. No tengo a ninguno a particular, pero está bueno verlos en otro contexto, compitiendo desde otro lugar. Retomando su presencia en el programa de Marcelo Tinelli, la jurado de los ocho escalones del millón dijo, pongamos que me gustaría estar en el jurado. Lo económico no es un problema, hay otras cosas. Creo que todo se puede arreglar. En la tele está bueno que estemos todos en todos lados. Hay mensajito, hay invitación, pero hay que hacer un montón de cosas. Tengo unos viajes que tengo que hacer si o si creo que el programa arranca antes de las vacaciones de invierno. Así que bueno, estamos viendo todos los detalles, expresó la mamá de Ana García Moritán. Y agregó, ahora estoy con Guido. No sé cómo es el tema de los canales, a eso lo ven las personas que hacen mis contratos. Aún no lo tengo decidido. Si se acomodan los planetas me regustaría. Amo hacerlo. Me encanta, me redivierto. Sería increíble. No sé cómo es el tema de los canales. No sé cómo es el tema de los canales.